por dos la cosa es que primero voy a ver el trailer y después voy a hacer algunos puntos que yo creo o algunas aclaraciones una ligera explicación de por sí me llamó la atención porque no sabía que había salido justo estuve filtrando phobies así para ver los antiguos trailers y justo me salió este nuevo trailer ahora sí pero en un segundillo puede que los subtítulos no se vean o no sé esto está dando un poquito raro eso lo voy a ver después pero aquí vamos que los antiguos conocen los antiguos conocen y los amaban y los espacios y bueno, digamos que era una relación con muchas cosas y bajas y bajas y dentro de las cosas ¿qué piensas? ¿estás listo para esto? ¿estás listo para hacer contact? yo supongo que no realmente importa porque están listos para ti ha sido 75 años desde que Roswell ha enviado estas phobies viral y están aquí para estar y están aquí para jugar y están aquí para jugar de por sí alta referencia al meme aquí lo voy a pasar un ratito hola Lissandro aquí no me estaba reaccionando al trailer del phobies ay me olvidé ponerlo en pantalla grande jajaja sin ahora que lo vaya a ver otra vez ahora sí voy a estar comentando porque estuvo muy muy guapo estuvo muy bueno aquí estoy viendo uy más bien justo oí a San Juan y ese más frío de lo normal me congelo porr jajaja no no estaba guapo a ver un cachito de lo beber pero en esencia lo que están diciendo en este trailer es que hay algunos aliens que se habían visto pero creo que no estaban en la lista de los phobies ya se han como implementado a ver de por si eso es algo interesante a ver lo quiero ver otra vez aquí de por si está explicando un poco que ya conocíamos estos aliens supuestamente y los van a hacer reaparecer en el phobies se escuchan ladridos ahí es justo mi cría que está y está haciendo no no ruido está ladrando está hasta está reaccionando mi gordita jaja jajaja ijajaja ay ve si se me recuerda los videos así de terror así que había con grises uno que atrae otro que te empuja se te pega camada de posición de por si a lo que veo una cachita pero trazendo un poco Por ejemplo Este gris en esta animación Se vea visto en el trailer de Phobis Cuando salió el juego Creo que era el segundo o el primer trailer Eso no estoy muy seguro A 100% La cosa es que este gris si se vea visto Pero No lo teníamos en las listas De los Phobis Sino cuando ya estemos usando con el juego Y van a ver que no estaban A menos que ya lo hayan implementado Porque hubo una actualización Creo que hace dos días si no me equivoco Y no podíamos jugar hasta las 4 de la tarde La cosa es que Este gris estaba bastante interesante Está muy guapo Aquí está justo el Gavik Diller El que estaba hablando ayer De por si a lo que se nota este No sé si serán dos Phobis diferentes Porque hay veces hay casos de que Hay algunas Phobis que son iguales Pero a veces algunos detallitos les separan Por ejemplo Hay uno no me acuerdo su nombre Que es como que escupiera abejas Pero tiene su forma normal Y hay uno que es rojito Que tiene más daño Ese creo que está en otra categoría O sea como que tiene más rareza Ese otro Phobis De por si aquí vemos uno que Como que te jala hacia el Porque este es uno de los mapas Donde hay unas zonas de lava Que si tu lo pisas Te hace daño al final del turno Hasta que te quites de ahí O te reviente esa zona Contra Hay unos Phobis que al ser tumbados Se pueden volver a levantar Si no los pisas Este campo les facta mucho Esemente cuando hay una unidad Que los jale De por si este está bueno Para esos mapas Y aquí justo Su inversa Este que está en azulito Que en vez de jalarte Te empuja Ya había Phobis este estilo Pero este es como que atacara En cono A lo que está viendo Y este es justo el de las abejas Que decía Este es bien Bien latoso Pero es más latoso el rojo Ese es más Complicado de frenarle Porque tiene mucha vida Y mucho aguante Mucho daño Ese de por si De por si no es como el otro gris Que es plomito Este es como medio rojito O como un Medio tono carmesí La cosa es que este se tepea O se cambia de lugar Con otra Phobis Y de ahí puede atacar No sé si tendrá rango esta Phobis Porque hay algunas Phobis Que son de cuerpo a cuerpo Pero hay otros que tienen de dos Hay uno que es como un bebé Medio raro Ese me da miedo Que ataca tres hexágonos Por ejemplo Aquí se tepea con Este zombie sin cabeza Sinceramente no lo he visto Hasta el momento A saber que hará Aquí lo tenemos al Michi Y de por si le ataca Al máquina de uno Esto de por si puede que sea Uno estilo defensivo Porque hay otras Phobis Que su habilidad especial Es como una gárgola Se vuelve como de piedra No lo puedes atacar No le puedes hacer nada Hasta que pasen dos o tres turnos Y después Se puede volver a mover Y recibe también el daño Pero hasta eso Te mantiene una casilla del pánico Así es como se llaman estos Como X en el mapa Que al ocuparlos Te hace daño A los corazones Justo Este con bulbos No sé que hará Pero Hay un zombie Que tiene un Como brazo Así como De espinas Que no ataca De forma normal Ese ataca Todos los hexágonos A su alrededor Este me hace pensar Que es casi lo mismo Este bulbo Medio raro Me da Me da ñañaras Por ejemplo Este creo que es Uno igual que El ¿Cómo se llama este? Has it arrow Este es un phobis Que ataca tres hexágonos Pero no te ataca De forma lineal Por ejemplo El arrojabejas Ese sí te ataca De forma lineal Este te ataca Por encima De las estructuras Y este creo que Ataca lineal Pero ataca De tres hexágonos A ver Uno Dos Uno Dos Tal vez dos a tres No Aunque dos sería aquí Si tres ataca tres Uy no Este va a estar bonito Si me sale Ese de por sí Hay algunas phobis Que tienen una habilidad especial Que es como Pegar un salto Se avanza en un hexágono Y encima te pega Y creo que esta phobis Tiene esa capacidad Yo creo que la mayoría De los aliens Van a estar en la categoría De monstruos Que cuando Entra al juego Para los que no Conozcan este juego Lo voy a explicar Ahí un poquito Así rápido Si no cualquier cosa Fue en mi canal YouTube De por sí Este tiene esa capacidad De lanzarse Lo chicharraron Al cuervo Ponte Por ejemplo Este El que está aquí Pero no se le nota Donde está Yo creo que debe estar En la zona vacía O sea no lo deben mostrar Todavía Porque puede que sea legendario Tiene un rayo Que lo da todo lineal Pero los quema A los que les pega El contacto O sea ese turno Le vas a hacer Full daño A las phobis Que le enganches Con ese Y al parecer No tiene límite En una partida Normal No de arena Me enfrenté con uno Que tenía una máquina Así Es muy latoso Pero En su caso Digamos Como era una máquina Con uno Que tenga daño eléctrico Las scounder Pero en este caso Necesitas Si son monstruos Necesitarías veneno O algo que le haga daño Muy rápido Porque Como los monstruos No tienen la de ventaja Como los zombies De no poder ser curados Por las zonas Unas zonas rosaditas Que te curan O por el curador Que hay algunos Que son muy buenos Por ejemplo Yo tengo al médico Que es de Heller Sinceramente Esa cosa Lo veo muy Muy cheto Va a estar muy Muy roto Bueno Dependiendo también Que tanta vida tenga Porque hay algunas phobis Que tienen mucho daño Pero no tienen Mucha vida Por ejemplo En Hacid Arrow Su ventaja Es atacar Digamos A tres hexágonos Lo malo es Que no tiene mucha vida Por ejemplo El Este como Murcegalo Con una calavera Este con Su habilidad especial Se lo puede tumbar Al Harkar De una A menos que tenga Más nivel Claro Ahí aguanta todavía Ahí se tepea O no sé qué hace Es el Gris Me llama mucho la atención Voy a verlo Si en la aplicación Ya está Listo Ahí tenemos Ahí tenemos el tráiler Un cachito Bueno De por sí Estuvo muy interesante Estuvo bastante llamativo Tac Es un cachito Lo voy a cerrar Con un cachito Que no 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 ¡Gracias!